Quiero comentarles que a través de esta ley, desde el Estado Misionero y desde el Parque de la Salud, estamos realizando un enorme trabajo en conjunto entre nuestros equipos de salud y deporte. No sólo desde la profesional, sino también desde lo humano. Observamos y detectamos las necesidades de las personas trasplantadas, los donantes y sus familias. Esta iniciativa es una manera de seguir invirtiendo en políticas innovadoras y de vanguardia, reflejando una provincia sensible y humana, donde las instituciones coordinan acciones, generan instrumentos y herramientas para ayudar a la sociedad. Con el tiempo, a través de investigaciones científicas, ha quedado demostrado que las personas físicamente activas responden de mejor manera al trasplante y no tienen impedimentos para la práctica deportiva. Por lo contrario, el ejercicio físico es totalmente recomendable, siempre y cuando cuenten con supervisión médica. Como política pública de salud, desde el Gobierno de Misiones, buscamos fomentar la sinergia que surge desde el trabajo en equipo. Con esta ley, creamos un área que complementa los existentes y nos proporciona a la vanguardia a nivel nacional. El Servicio de Actividad Física Preventiva en el Parque de la Salud, doctor Ramón Madariaga, espacio pionero en la provincia que promoverá la práctica de actividad física adaptada, especialmente diseñada para personas trasplantadas, donantes y aquellos en lista de espera. Nuestro objetivo es implementar y mantener hábitos deportivos saludables. Estas acciones están destinadas a cada misionero, brindando igualdad de oportunidades y equidad.